A diario, los noticieros nos brindan información sobre las variaciones de los índices económicos, ofreciendo datos sobre las principales instituciones financieras a nivel global. Sin embargo, rara vez nos preguntamos acerca del origen de esos conglomerados, teniendo la impresión de que todo el poder y el flujo de dinero que circulan allí siempre han estado presentes, dictando y estableciendo las a veces incomprensibles tendencias de la economía mundial. En el caso de Estados Unidos, estas grandes instituciones se concentran en Wall Street, una zona de Manhattan que alberga los bancos y las bolsas de valores más importantes del país. Sin embargo, esa calle que hoy es uno de los centros neurálgicos de la economía capitalista, no siempre estuvo asociada a grandes sumas de dinero y a la agitación de las negociaciones de los agentes financieros. Esto plantea la pregunta, ¿qué importancia tenía Wall Street antes de la consolidación de la economía capitalista? En realidad, la historia de Wall Street está vinculada al proceso de colonización de América del Norte, específicamente en el momento en que holandeses, poblaciones indígenas y británicos, disputaban el dominio de las tierras ubicadas en la costa este. Los primeros colonizadores en incursionar en aquel espacio fueron los holandeses, quienes fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, que llegó a contar en sus primeros años con una población de aproximadamente 270 colonos. Desde una pequeña ciudad llamada Nueva Ámsterdam, que era la capital de la colonia holandesa de Nueva Holanda, los colonos holandeses construyeron una pared de tierra para proteger la ciudad de los ataques de los nativos americanos y los británicos. Esta pared se llamaba Wall Street. A mediados del siglo XVIII, Nueva Ámsterdam fue cedida a los británicos y se convirtió en Nueva York. En el siglo XIX, Wall Street se convirtió en el centro financiero de la ciudad. Muchos banqueros y corredores de bolsa establecieron sus oficinas allí. Este proceso de ocupación no fue en absoluto pacífico, ya que la resistencia de los nativos frente a los europeos representaba un obstáculo para el proyecto colonial holandés. Ante esta amenaza, los holandeses de Nueva Ámsterdam decidieron construir en 1640 una barrera capaz de contener los ataques organizados por las poblaciones indígenas vecinas. A pesar de la pertinencia de esta acción preventiva, los holandeses no lograron enfrentar la admisión de otros enemigos que llegarían por mar. En 1664, los ingleses invadieron Nueva Ámsterdam y, después de expulsar a los holandeses de la región, fundaron la ciudad de Nueva York. Con el paso del tiempo, se abrió una vía de tránsito que seguía el contorno del muro, lo cual terminó dando nombre a la famosa calle en cuestión. Con el transcurso del tiempo, la expansión de la colonización británica y el control de los ataques indígenas condujeron a la demolición del muro holandés y a la permanencia de la calle británica. En 1792, un grupo de corredores de bolsa firmó el Acuerdo de Batonwood, que estableció las reglas básicas para la compra y venta de valores en Nueva York. Este acuerdo fue el precursor de la Bolsa de Nueva York, que se estableció formalmente en 1817. Wall Street no siempre ha estado inclinada hacia el mundo de los negocios. En los albores de la economía mercantil estadounidense, Wall Street fue el punto de encuentro entre diversos comerciantes y transportistas que negociaban distintos contratos de navegación entre sí. La función financiera y especulativa actual de la calle solo se hizo conocida a fines del siglo XVIII, cuando el capitalismo se expandía más allá de Inglaterra. A medida que la economía estadounidense crecía, Wall Street se convirtió en el epicentro de la industria financiera del país. Grandes corporaciones, bancos y compañías de seguros establecieron sus oficinas en la calle y los corredores de bolsa negociaban acciones y bonos en la Bolsa de Valores. Hoy en día ya conocemos la historia. Wall Street sigue siendo un símbolo de la industria financiera de Estados Unidos. La calle está llena de rascacielos de vidrio y acero que albergan algunas de las empresas más grandes y poderosas del mundo. Aunque ha habido altibajos en la historia de Wall Street, la calle sigue siendo un lugar importante para el comercio y la inversión financiera. La calle está llena de rascacielos de vidrio y acero.